Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje en tono rosado, pero atrevido y dramático. Esta fue una petición, así que vamos a comenzar como siempre. Bueno, últimamente estoy utilizando este corrector de Lior que me encanta, es en el tono almendra. Luego para como que emparejar un poco el color del párpado, estoy utilizando estos dos tonos. Puedes utilizar cualquiera, pero yo como no quería que se viera tan amarillo, utilicé uno más clarito para más o menos este que se vea bien parejito el párpado. Estoy utilizando esta paleta Gilden y voy a tomar este color rosa un poco oscuro. Lo voy a tomar con una brocha que sea gordita y suave, que nos va a servir para poder difuminar. Volvemos a agregar este mismo color, pero a la misma vez vamos a difuminarlo. También voy a tomar otro color, que este es un corrector en tono amarillo, es mucho más claro que el que utilizo, pero esta vez vamos a marcar nuestro párpado un poco más redondo. No va a ser así como más alargado ni nada, esta vez lo voy a hacer un poco más redondito. Así vamos a tener un maquillaje diferente que los anteriores. Luego en el párpado estaré utilizando estas dos sombras. Una es un rubor rosadito y la otra es un tono rosa, pero un poco brilloso. Yo les estoy dejando los nombres aquí mismo abajito en la pantalla para que ustedes tal vez lo puedan buscar. Es de la marca Meca Geek y les recomiendo mucho estas sombras ya que pigmentan súper bien. Luego aplico el tono más clarito, pero es un poco brilloso. Y lo voy a poner en la parte alta. Y luego utilizo nuevamente el tono rosa mate. Y lo voy a poner un poco abajo. Ahora voy a estar utilizando esta sombra de la paleta Gilden en el color negro. Y vamos a marcar la orillita del párpado móvil. Esto voy a estar marcando con una brocha pequeña. Hasta incluso esto lo puedes hacer antes de haber puesto las sombras, pero ahí se me olvidó. Así que yo me aceleré un poquito con la sombra del párpado. Pero ustedes ya depende de ustedes cómo lo quieran hacer porque a veces algunas estamos acostumbradas a hacerlo de diferente manera. Luego voy a utilizar una brocha un poquito más delgada, pero que sea también para difuminar. Y voy a utilizar este un poquito de la primera sombra y vamos a difuminar un poco. Para el hueso de la ceja estoy utilizando un poquito de sombra blanca, pero como ustedes pueden ver, solamente un poquito. No quiero exagerar en lo que es el hueso de la ceja. Estaré utilizando este pegamento de brillo y de sombra que es de la Splash. Y voy a estar aplicando con una brocha delgada, como pueden ver ustedes. Y lo vamos a poner en la orillita, todo al filito del párpado móvil que hemos marcado. Y luego vamos a bajar un poquito hacia la mitad. También estoy utilizando este brillo plateado. Puede ser cualquier brillo, chicas, como ya les comenté que algunos brillitos se me movieron. Y los nombres se me hizo difícil saber cuál es. Ahora voy a estar utilizando un gel negro para hacer mi delineado. Esto depende de ustedes, si ustedes quieren hacer con plumón o con gel. Pero si ustedes quieren un delineado súper marcado, o sea, un delineado súper negrito y que se vea así como que resalte, te recomiendo gel. Ahora también estoy utilizando este lápiz de Urban Decay que se llama Perversion. Y lo voy a estar utilizando en la línea del agua y un poquito abajo de las pestañas pequeñitas. También voy a estar utilizando un poquito de sombra marrón oscura y lo vamos a difuminar. Luego también voy a estar aplicando máscara de pestañas antes de aplicar las pestañas postizas, que son estas Alina de Melia Lashes. Son unas pestañas súper bonitas y me gustaron para este maquillaje. Luego voy a volver a retocar un poquito más la parte de la cuenca. Voy a aplicar un poquito la primera sombra y voy a estar difuminando tal vez lo que falta. O bueno, ya ustedes si gustan retocar un poquito. Estoy utilizando esta máscara de pestañas y voy a estar aplicando los dos lados para que mis pestañas se vean más llamativas. Y bueno chicas, en estos videos no estoy utilizando lentes de contacto. Estoy tratando de que descansen un poquito. Estoy utilizando una sombra rosadita, un poquito brillosa de la paleta de Too Faced, creo. Y los labiales que estoy utilizando el día de hoy se llama Love Box y el otro se llama London. Este de primero que estoy utilizando se llama Love Box. Este de acá, bueno, ustedes ya pueden cambiar el labial si ustedes gustan. Y como que para dar un poquito tal vez de volumen a mis labios y que se vean menos trupudos, estoy utilizando este otro que se llama London. Y el iluminador que estoy utilizando, ya a ustedes ya les he dicho en mis productos favoritos, es el de OPV y a ustedes les voy a estar dejando los nombres. Y bueno chicas, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje un poco dramático. Pero a mí me gustó, espero que les guste. Y aquí bueno, ustedes pueden verlo con el cabello natural, con el cabello oscuro. Y también les traigo otra versión como un poco más atrevido y un poco más colorido. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya sabes que puedes ayudarme con un dedito arriba y suscribirte al canal si es que aún no estás. Nos vemos chicas. Bye bye.